En un principio yo viví en Lanús, en realidad es Remedio Escalada. Ahí hice la primaria y luego, más o menos en el 73, me mudé a Avellaneda. En Escalada vivía con mi abuela y mis padres, pero mis padres tenían un local en Lanús, en frente a la estación. Ellos muchas veces se quedaban y venían el fin de semana, o sea que básicamente yo me criaba con mi abuela. Después ya, cuando terminé el primario, me vine a vivir a Avellaneda, a Piñeiro, y acá cursé en el ENSPA, en el normal de Avellaneda, hasta el año 79. Y bueno, ahí fue hasta que después empecé a hacer un ingreso a la universidad, pero quedó ahí y después me tocó el servicio militar y me destinaron en Mar del Plata, en el GADA 601. Nosotros teníamos una idea de que había un movimiento inusual, digamos, hacia fines del 81. Y cuando empezó el 82, entró la nueva camada de Colimbas, de la clase 63, y ahí fue como que se aceleró demasiado todo el proceso de instrucción, cosa que nosotros habíamos tenido el año anterior con más o menos 45 hasta 50 días, y después durante todo el año. Y sin embargo ellos se hicieron como 30 días y ya decía como que ya se estaba terminando. Y bueno, en una licencia que nos dieron a fin de marzo, ahí nos enteramos que se habían recuperado las Malvinas. Bueno, mira, primero nos prepararon, hicimos todo el equipamiento, digamos, que tenía individual de cada uno. Y yo conozco más que nada la parte nuestra, ¿no? Del personal, no de los equipos, y eso porque eso fue aparte. Ellos los llevaron en barco, en aviones especiales, cosa que nosotros no lo vimos. A nosotros primero nos llevan al aeropuerto de Mar del Plata, de Mar del Plata fuimos a Palomar, y de Palomar nos llevan a Comorodo Rivadavia, que ahí supuestamente íbamos a quedarnos ahí, pero no sabíamos si era el destino definitivo o íbamos a ir a las islas. Ahí estuvimos como más o menos dos o tres días, y después de ahí sí fuimos a la isla. Nunca había viajado un avión, y el avión estaba como, toda la parte interna estaba desmantelada, o sea, no había asientos, era todo el piso, y ahí estábamos todos, uno contra otro, así, con los bolsos, como sirviéndonos de apoyo, lo siento. En realidad, con los que ya conocía, bien, y con los otros era como que no teníamos demasiado conocimiento, porque era muy poco tiempo que teníamos de, o sea, más o menos de haber sido 30 días, una cosa así. Sí, no había demasiado contacto, o sea, sí contacto, pero, viste, como que con 30 días no conocés a alguien. Mira, nosotros funcionamos con la Fuerza Aérea y con la Armada, que fue una de las únicas, digamos, unidades que funcionaban todas coordinadas, porque no se podía funcionar 24 horas, porque no daba, digamos, físicamente, de estar 24 horas en alerta. Entonces, eso, más que nada, cuando empezó el conflicto, o sea, toda la previa hasta el primero de mayo, que fue el bautismo de fuego de nuestra arma, digamos que estaba más como regulado, pero después se tuvo que organizar bien coordinadamente, porque si no, no se podía estar todo el tiempo, las 24 horas, así, en alerta. El primero de mayo, bueno, nos sorprendió como a todos, que igual yo, mirá, por mi rol de combate, yo fui operador de radio, entonces a mí me pasaron el alerta y yo comuniqué el alerta, pero igual yo lo daba a la gente que estaba, digamos, al personal, pero después los que estaban en los cañones, en las piezas de artillería que hacían la defensa aérea, ellos también recibían la información antes que nosotros, porque ellos tienen que estar preparados en base a la información por el radar, ellos también tenían radar. A mí me pasaban la información de un puesto de comando. La verdad que mucho, muy buena no fue, porque mucho viento, frío y, bueno, y aparte llegábamos como, a pesar de que no era muy tarde, ya estaba casi anocheciendo, entonces poca luz y el clima es muy agreste en la isla. Pero después la guerra, en sí, uno no se espera lo que pasa ahí, pasar hambre, no bañarte, no sé, las cosas que te dirás que vos hacés, no me acuerdo cuándo dormía. No tengo ningún momento de que yo me acuerde cuándo dormía. Yo tenía una radio y que la escuchaba a las 24 horas y estaba en un pozo y muchas veces estaba a no sé cuántas horas sin salir a, solamente a las veces a la mañana. Pero después, por ejemplo, el horario, digamos, de luz era muy poco, desde las 9 hasta las 4 de la tarde, una cosa así. Y después llovía, mucho viento, bastante, el clima no te ayudaba, no teníamos las cosas, no teníamos agua potable, nos traían el agua potable y a veces cuando no había, había que conseguir pastillas de cloro y sacar agua de los lugares, del agua estancada y usar esa agua. Que después, si no estaba bien, gastroenterocolitis, diarrea, no, eso, la verdad que por eso, o sea, uno en realidad no quiere que ellos vayan a pasar, porque en la guerra, por ahí, como les pasa cuando vos ves las películas de los americanos que van y se entrenan, pero después la guerra no es así como te preparan que tenés todo así, que te vas a pasar a hacer eso, no, allá te atan de cualquier lado, te tiran de cualquier lado, no tenés horario, no es que vas a descansar a la noche, porque si de noche te tiran con los cañones y te pasan por arriba tuyo como cañitas voladoras, las proyectiles, y después de la mañana vienen los aviones y te tiran las bombas, mucho no vas a dormir, aparte siempre estás en la alerta. Y después decirle a la gente que está postada más de dos horas, no se podía estar ahí a la intemperie a la noche, porque era un frío de 15, 20 grados y encima con ropa común, no era ropa, nosotros por lo menos no teníamos ropa de abrigo específica para el sur, te daban un calzoncillo largo, algunos te habían puesto todo, nosotros al principio vamos que vengan que lo vamos a reventar, pero después allá, al principio, mientras que no hubo, digamos, que se estaba preparando todo, nosotros fuimos más o menos para mediados de abril, el 15 de abril, hasta fines de abril, o sea, hasta que empezó el ataque de ellos, está todo tranquilo, digamos, dentro de todo, o sea, sí, un orden militar, pero no, empezó ahí, ya no había todo el tiempo alerta, donde ya cambiaba y no hacías una vida cotidiana que dices, bueno, andá, descansá, no, y andá a buscar, y después había muchas cosas que, mientras que estaba, digamos, cierta tranquilidad, ahí, bueno, ahí no había demasiado movimiento, pero después sí, y después al haber empezado, digamos, el conflicto, ya no te llegaba bien la comida, no había mucha agua, nos bañamos bien una sola vez, en 74 días, la segunda vez nos hicieron bañar en un lugar con agua caliente, salada, que el agua salada con el jabón no se corta, te queda una pasta, o sea, que al final terminamos sacándonos la grasa con mugre, así, y nada más, después eso fue, imagínate la ropa, nadie se lavó nada, setenta y pico de días, así, y fue por eso, la guerra, la verdad que no, uno no la desea para nadie, y ahora, la tecnológica, peor todavía, porque ahora te pueden atacar con un dron, con un objeto volador que no es tripulado y te tiene la bomba, estando ahí prisionero, no, ahí, no, digamos que pudimos comer, ahí con un cramo, pero bueno, también la gente desaforada por comer, se comía lo que podía, pero el estómago lo tenías así, porque vos, comer líquido, o sea, comer, si digo comer, en realidad tomar líquido, después en el barco nos trataron muy bien, nos daban café con leche, tenían, era comida que teníamos nosotros, ahí, en los depósitos, corned beef, con pan tostado, no me acuerdo qué más, la verdad que bien, lo único que después, muchos como no estábamos acostumbrados al barco, vomitaba todo lo que comía, y, no, en un campo mayor normal, o sea, otra vez la cosa militar, viste, te dije que nos hicieron firmar eso, pero después, viste, nada de, una cosa especial, pero bueno, eso fue porque en ese momento era así. Y creo que la, digamos, que la parte, digamos, que organizaba, no planificó bien eso, porque pensar que la guerra iba a durar más, y escatimando, digamos, la parte logística de alimentos, nosotros íbamos a estar mal, porque, está bien, había algunos que, por la posición, que estaban en lugares altos, de difícil acceso, la única forma de llevarlo era, o caminando, que era muy difícil, porque había mucho trayecto, y aparte porque estaban los ataques de los, de los ingleses, y después si no era con, con helicópteros, pero helicópteros también, porque después en un momento ya no tenían helicópteros para llevarlo, y, el terreno de, de, la isla, es un terreno que si vos te ibas del camino, de la huella, te hundías, la turba es como, no es tierra, no es tierra firme, es como raíz, que, visten, bueno, no sé si ustedes ven, cuando compran, que dice turba, en realidad, es como una raíz, que eso se usaba también como, como carbón, se dejaban secar, y queda como un ladrillo, que se cortaban como en panes, y se ponían al fuego, y quedaba, prendido, y eso hacía que, por ejemplo, los que habían hecho los pozos, en zonas de depresión, se les, se les filtraba todo el agua, y vivían, algunos vivían todo el tiempo ahí con el agua, porque lo podían sacar, pero después como si seguía lloviendo, y el agua no, no del momento, sino que se filtraba de todos lados, y bueno, lo que te decía, que el difícil acceso, era por el tipo de terreno que tenía, que ese terreno era muy blando, los cañones, los micros, los camiones, que tenían que llevar, o combustible, o municiones, a veces, muchas veces, los tenía que buscar otro camión, que los sacara, porque se quedaban enterrados en el barro. De verdad, en el momento así, más así, cúlmine, fue cuando nos estaban bombardeando cerca del aeropuerto, porque ahí tiraban bombas a la pista, y bueno, a veces no, no le dan a la pista, con el movimiento del avión y todo eso, se van desplazando, y caían las bombas, y uno pensaba que por ahí alguna de esas iba, porque se escuchaba cada vez más cerca los impactos, después se veía los pozos que dejaban, eran como de 30 metros, y algunas, ni siquiera explotaron, y las tuvimos ahí nomás, por suerte no explotaron. No, nosotros, por nuestra, digamos, el arma de artillería antiaérea, no está en posición de primera línea, sino que está en zonas de defensa, de cubrir, digamos, por ejemplo, el aeropuerto, la pista, radares, polvorines, pero no en lugares de primera línea, donde supuestamente puede haber un combate de frente a frente, igual podía haber sido, porque nosotros estábamos cerca de la costa, que si hubiera habido un desembarco, pero estaban muy expuestos si venían por ese lado, porque era plano, y en cambio ellos vinieron del lado, digamos, de la bahía San Carlos, que después había montañas, o sea, que había elevaciones, que eso hacía que pudieran caminar, igual lo hacían de noche, no de día. ¿Cuál era el soldado ingleses? a nosotros nos vino un solo, o dos, por lo menos, soldados, uno que manejaba un camión, y un soldado que venía arriba, que nos dijo dónde teníamos que dejar las armas, y después, nos quedamos ahí, creo que una noche, y después nos fuimos marchando hacia la ciudad, pero no hubo contacto con más cantidad de soldados ingleses. ¿Cuál era el soldado ingleses? Bueno, mira, estuvimos así en unos galpones, nos tuvieron prisioneros, después de estar una noche en el aeropuerto, ahí logramos en esos galpones encontrar comida, cosa que no habíamos tenido durante los últimos casi 30 días, no habíamos tenido comida sólida, y bueno, y ahí estuvimos más o menos, creo que dos o tres noches, y después nos enmarcaron en un barco inglés, en un transatlántico, y llegamos a Puerto Madryn el 21 de junio del 82. Al principio, como cualquiera, un plato normal, o sea, tenía una fruta, no me acuerdo la comida, pero hay un tipo guiso así, y pan, pero después llegó el 1 de mayo, y después no teníamos raciones, y eso que al principio no estábamos muy lejos de la ciudad, y por ahí, mira, comías una manzana, y venía otro atrás, y se comía lo que vos no habías comido, porque estaba peor que nosotros, pero bueno, después en un momento ya no teníamos nada, nos traía una cocina que venía, de esas que son las que llevan los militares, y traían como una sopa, pero de agua, eso solo era, después eran lo que conseguían mis compañeros, y había algún pájaro que volaba, y se lo ponían ahí adentro. Mirá, el regreso fue así, nosotros, bueno, llegamos a Puerto Madryn, de Puerto Madryn nos llevaron a Palomar, y de Palomar nosotros pensamos, bueno, nos llevan a Mar del Plata, no, fuimos a Campo de Mayo, a Sargento Cabral, ahí estuvimos también, no me acuerdo si fue un día o dos días, y ahí también nos hicieron como un proceso de engorde, nos dieron de comer, y también nos hicieron firmar un papel, en el cual no podíamos hablar, teníamos que hacer, digamos, no contar nada de lo que nos pasó, y después, bueno, de ahí nos mandaron a, de Campo de Mayo, nos vinieron a buscar en camino, nos llevan a Constitución, o sea que de Constitución nos fuimos a, no, pero no fuimos cada uno a su casa, yo podía haber venido a Avellaneda, no, me mandaron a Mar del Plata, después de Mar del Plata, ahí nos dieron una licencia, hasta la baja, y, mis viejos recién se enteraron cuando llegué, porque en esa época no había celular, no había, la mayoría tampoco la gente tenía, teléfonos de línea, porque era difícil tener en esa época, el teléfono, y, bueno, así que hasta que me llegué a mi casa, no, ni me se enteraba, me estaba muy emocionado, igual yo, siempre que escribí, desde allá, las cartas no eran para nada tristes, siempre era, ¿y recibiste cartas? Algunas sí, algunas sí, bueno, estando después, cuando llegué a Mar del Plata, me llegaba, tenía encomienda, tenía cartas, y cosas que, que me habían llegado, pero hasta ahí, después no pasaron, del continente no llegaron a Malvinas, y, lástima, porque tenía calzón yo largo, camiseta de lana, bufanda, gorrito, este, no sé si quieren que aumente algo más, porque, después, dentro de la colectividad, cuando nosotros, a mí, a otro, conocido amigo también, este, nos agasajaron, ¿verdad? que he sido representante de la colectividad, el otro era oficial, de la Marina, de origen japonés, sí, hay unos cuantos que fuimos, de origen japonés. lo firmaban porque, me decía que tenía que serlo, porque, viste, si no, no sé, si después, tenías algún tipo de, no sé, no sé si, digamos, alguna cosa, penalidad, o no sé, qué cosa podía haber pasado, si no hubiera firmado, pero todo el mundo quería, hacía lo que, digamos, lo que te decía, para irte lo más pronto que pudiera, porque algunos, por ahí, familiares, fueron a buscarlos, pero, tampoco los dejaban. Y, y cuando, los dejaron en constitución, y eso, ¿cómo, cómo fue esa llegada, constitución? No, no, es que, metí entre el camión, no va al tren, y nada, te bajaban todas las, las, o sea, las ventanas. ¿En el tren viajaron al tren de línea común, o algún tren en particular? No, el que iba a Mar del Plata, pero debía ser el común, no, no me acuerdo tampoco, la verdad que, hay cosas que, después de Malvinas, yo bajé la, la persiana, y, es más, me fui del país, porque, cuando volví, mi, la empresa donde yo había trabajado, antes de ir a, al salir del servicio militar, volví a trabajar con ellos, y ellos me ofrecieron irme al exterior, y yo le dije, sí, yo, dije, bueno, vamos. Claro. Total no, ¿Todo viste a todo tiempo? A trabajar, y, más o menos, habrá sido, no sé, en agosto, septiembre, no pasa mucho tiempo, y después yo me fui del país en noviembre, y me fui por un par de años, y bueno, me fue, me sirvió de terapia, digamos. ¿Cuál fue el país en el país en el país? ¿Cuál fue el país en el país en el país? No, no, durante mucho tiempo, no, al haberme ido, me desconecté totalmente, y recién después, a fines de los 90, cuando volví, digamos, para Avellaneda, ahí acá en Avellaneda ya había un grupo que se estaba juntando, todavía no era, no sé si era agrupación, no era un centro formal, digamos, y en un momento hicieron como una especie de revelamiento de veteranos que supuestamente en el año 81, 82 estaban viviendo en Avellaneda, entonces ellos estaban buscándolos, a ver si estaban, seguían viviendo en esos domicilios, y bueno, después me contacté y después ellos me dijeron que se estaban juntando en un lugar acá en Avellaneda, en Sarandí, y a partir de ahí empecé a juntarme cuando yo podía, ellos decían que se había una reunión y ahí empecé, pero contacto así, digamos, posguerra, en el momento no, pasó bastante tiempo. La nuestra tuvo cosas, digamos, así violentas, fuertes, pero por ahí el hecho de la pelea o la lucha cuerpo a cuerpo, así de cerca, con muchos muertos, nosotros tuvimos muertos, pero no, yo no los vi, no, no, contacto no, porque era difícil, fue un, digamos, que tenía que caer sobre un lugar muy en particular, si no, no era factible, si te están tirando, bueno, puede ser que sea casualidad, pero... mira, para mí es, digamos, ahora está bueno que el lugar sea donde descansen nuestros compañeros y que tengan, digamos, su nombre, porque la verdad que durante el conflicto, algunos fueron enterrados en distintos lugares, después, después ellos, los ingleses, hicieron toda la movida de volver a reinhumarlos y ponerlos en un lugar, ¿no? todos juntos, y la verdad que, por lo que yo tengo entendido, lo hicieron con mucho respeto y respetando, digamos, todas las cosas militares, ¿no? Con respecto a Malvinas, mira, hay muchas cosas que se mezclan y que se ponen, que nos mezclan, como por ejemplo, con la dictadura, que sí, fue en la época de la dictadura, pero no tiene nada que ver, o sea, el hecho de ir a hacer la recuperación, es algo más patriótico, que después, políticamente, lo usaran los militares argentinos y la primer ministra inglesa, eso ya es otra cosa que es un manejo estratégico, que hacían ellos, que le iba a servir a ellos, pero en realidad nosotros fuimos porque fuimos a defender, o recuperar el pedazo de tierra que siempre fue nuestro. En realidad, habría que haber sido más inteligente y no ir al conflicto así bélico, sino que habría que haber dejado, esto entendido por gente que sabe de geopolítica, de haber dejado un grupo, no sé si prefectura, gendarmería, como una policía, en representación de Argentina, y no el ejército, y después ir a negociación, porque supuestamente, para esa época, se podía haber negociado, y no se hizo, porque ya había habido un conflicto bélico, al haber perdido tanto, invertido tanto, digamos, en ese conflicto, a ellos no les convenía, esa situación. ¿No se van a matar la rueda del diablo? Claro, sí, porque ellos nunca, ellos invadieron la mayor parte del mundo, así que, en esto, no iban a dar un paso atrás. Y mira, la guerra en Malvinas, fue como una cosa, que creo que a todos los que fuimos, nos cambió, porque el servicio militar, era una cosa que todos hacíamos, pero ir a un conflicto, no creo que sea algo, que uno pasa, así como, como que le pasa por encima, y nada más, o sea, te deja muy marcado eso. Más que nada, porque, viví situaciones extremas, muchas cosas de, violentas, y te causa, que después con el tiempo, uno sabía que, que eso era estrés postraumático, también, por las situaciones, que fuimos pasando, y que cosas que, la vida cotidiana, no te van a pasar, entonces después, vos cuando pasa el tiempo, a través del tiempo, o mirándolos desde lejos, te das cuenta, que tenés que valorar, tantas cosas, que por ahí, en lo cotidiano, uno no valora, ¿no? Y mira, algo te queda, pero, así físicamente, no me quedó a mí. ¿Y lo trataste o...? No sé si lo, no lo traté, pero, bueno, yo había hablado con psicólogos, y con psiquiatras, así que, yo trabajo en el ámbito hospitalario, y no, la verdad que no, o sea, por ahí puede ser, que en un momento, sí, tuve un poco de, como de depresión, y ahí, pero salí solo. ¿Y fue la ayuda de tu familia? Claro, obvio, no, 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 solo quiero decir que no, no, no fue con una cuestión así, de apoyo psicológico, pero mi familia sí me apoyó, y la gente que estaba alrededor, sí nos apoyaron, ¿sí? en eso sí, si no fuera sido por la familia, porque la verdad, el Estado nunca se preocupó, después Malvinas, no tuvimos nada, es más, en algún momento, cuando allá había empezado, que habían dado la pensión, en la época de Mene, yo ni le daba bolillas, te decía, ¿para qué? yo trabajo. Mira, nosotros, por lo que escuchábamos, cuando estábamos allá, por la radio, veíamos que la gente se iba a bailar, estaban mirando el mundial, como que la guerra era para la gente del sur, no para la de Buenos Aires, entonces mucho, no sé, creo que nos tuvo, no sé si también tiene que ver con que el gobierno, y la desinformación, o la poca información, hacía que la gente tampoco se involucrara, porque fíjate vos, que después de, cuando se produce el 2 de abril, anteriormente hubo una manifestación, política, digamos, de reclamo, y les pegaron un palo por todo lado, y después la gente fue voluntariamente a apoyar, la recuperación de las islas, así que, en eso, hasta, más o menos, son 10 años, del 92 al 91, no nos dieron nada, ni ayuda, digamos, ni apoyo psicológico, médico, nada, y recién con Menem, nos habían dado una pensión, que equivalía a una jubilación mínima, después, en la época de Néstor, ahí, se fue a tres pensiones mínimas, ¿sí? pero bueno, no, en general, mirá, te digo, todo lo que tiene, que tenemos, y que se consiguió, yo no me meto, porque no he participado demasiado, en las cuestiones de, las movilizaciones, pero, mis compañeros, es todo, abarse de pulmón, o sea, de haber hecho esas marchas, de juntarse, de agruparse, y de tratar de aunar, digamos, fuerzas, y después, bueno, gente que sea inteligente, para proponer cosas que sean, que nos sirvan a todos, ¿sí? A la asociación de competientes, bueno, te comentaba, que cuando habían hecho, ese reglamento, de veteranos, de Avellaneda, bueno, ahí me puse en contacto, con otra asociación, no la que estamos, que en la que estoy ahora, y ahí participé muchos años, ahí como, como tesorero, pero como toda institución, si hay mucha, a veces hay mucha política, de por medio, interna, digamos, y que no se ponen de acuerdo, y a veces el esfuerzo, siempre es de la comisión, y no de todo el grupo, que tiene que apoyar, porque si no, siempre la participación, siempre era el presidente, el secretario, y el tesorero, y después el resto, entonces, este, después un poco, más o menos, habrán sido, siete, ocho años, que estuve ahí, en esa agrupación, y después un poco, porque la asociación, se formó más o menos, con gente que trabajaba, en la municipalidad, de acá de Avellaneda, y bueno, y ellos me parecieron, que eran más, como coerentes, en las cosas, que querían hacer, si había actividades, más de tipo social, y bueno, entonces, me pareció, que estaba bueno, participar con ese grupo, ya no tenía, desde el lado, de la comisión, sino desde afuera, aportando, pero igual, siempre, digamos, apoyándolos, mirá, en realidad es buena, con casi todos, después, hay algunos, que uno conoce más, y otros menos, después, este, depende de las actividades, bueno, ahora con la pandemia, y todo eso, se cortó, pero hubo un tiempo, que se hacían, competencias, digamos, acá en la provincia de Buenos Aires, de deportiva, de fútbol, había atletismo, había, varias cosas, y también, juegos de cartas, y se hacían los fines de semana, y después, eso se paró un poco, y después, con la pandemia, creo que ya, nada. Bueno, cuando me tocó, el servicio militar, me tocó hacerlo, en el grupo de artillería 601, de defensa aérea, perdón, eso me faltaba decir, y que está emplazado en CAMET, ¿sí? entre Mar del Plata y Santa Clara, hasta, primero, hasta marzo, de marzo a marzo, después nos fuimos a, bueno, nos tocó ir a Malvinas, después volvimos, no, y después, después que volvimos ya de la guerra, ahí nos dieron, no sé, a no sé cuántos días, a ver si, o al otro día, ya nos dieron la licencia, hasta la baja. De junio, después volvimos en julio, para la baja. A nosotros, a nosotros, mucho entrenamiento, porque, por ejemplo, nos hacían desplazar, saliendo con un equipo, liviano, y salir de cuartel, ir a Santa Clara, y después nos llevaban en camión a Miramar, y nos hacían armar un, lo que ellos decían, como una especie de campamento, desarmarlo, y volver a salir a la ruta, y caminar, y por ejemplo, con unos aviones, en realidad, avionetas, nos tiraban, con bolsas de, de harina, pero no, no, una cosa grande, sino para, como si fueran bombas, o sea, para simular, digamos, un ataque aéreo, y después, bueno, también combates nocturnos, en un campo, creo que fue cerca de Cobos, también, y nos hacían, o sea, y, la verdad, ahí sí nos entrenaron bien, porque después, este, durante el año, yo no manejaba, no hice la parte de los, de los cañones, antiaéreo, porque eran nuevos, tenían mucho entrenamiento, y eso creo que, fue lo que hizo, que el grupo de artillería, fuera uno de los, grupos que, mejor funcionó, yo, me parece que, si es, alguna cuestión, conflicto bélico, muy importante, no creo, porque le falta material, no hay tanta, renovación, y hay, hay cosas que se reemplazaron, pero las que se perdieron, muchas, no se volvieron a, a comprar, no sé si por recurso, o porque tampoco, se las venden, claro, pero, fíjate, mira, yo volvía al cuartel, y ahora, había mujeres, ¿no? entonces, tuve que hacer baños, para las mujeres, donde nosotros, habíamos como, no sé si, más de 100 personas, ahora había, no sé, 30, 40, para dormir, ya lo habían hecho, como, sets, digamos, así, de dos camas, y nosotros teníamos camas de tres, para arriba, hasta el techo, casi, y de punta a punta las camas, o sea, que vos te parabas, y el pasillo era, justo para que vos te parabas enfrente, así que no, hay menos, ahora hay soldados voluntarios, ¿no? Claro, sí, igual muchos en el interior, se, 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 se alistan en el ejército, porque es una forma de tener trabajo. ¿Cuál es la familia de la guerra? ¿Cuál es la familia de la guerra? ellos en general, me contaron que, amigos, familia, los iban a visitar los fines de semana, para preguntar, sobre si habían tenido una información mía, pero, mi familia también estuvo en la guerra, así que, ya venimos de familia de, 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 de guerra, sí, sí, desde mi bisabuelo, mi abuela y mi mamá, mi mamá y mi abuelo, estuvieron en la segunda guerra mundial. Ellos también fueron invadidos por los americanos, en la isla de Okinawa, les tiraron con todo lo que podían, y, mi bisabuelo estuvo en la, la guerra de, con los rusos, rusos-japonesa. Así que, mi abuela a mí me crió como que diciendo, vos tenés que comer esto, porque, en la guerra, no vas a tener comida. Esto no es viejo, está reciclado, y tenés que comer, si sobró una milanesa, la reciclaba a la noche con otra comida, y comíamos eso, tal cual, todo lo que me fue diciendo ella, que yo decía, uy, como hincha con la, con la, con la guerra, en la guerra fue tal cual. Que, sabía, no, y que, mirá, ellos han llegado, cocinar con, con aceite de, de máquina, y comían raíces, ni siquiera comida, o sea, no sabían si se podía, pero si, todo lo que pudiera, masticarse, por eso te decía, que nosotros nos dieron agua, y allá no había nada, para sacar de la tierra, a lo sumo, algunos, en algún momento pudiera, y, fueron a buscar algún animalito, así, algún cordero, sí, bueno, pero a veces las ovejas, como se escapaban, iban a los campos minados, y aparecía todo eso, con pedazos de, ¿tu mamá está por estar en el ejército? no, 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 como civiles, pero quiero decir, vivieron toda una guerra, haber estado, si, no, peor que nosotros, te digo, una carta, la que más me pegó, fue la de mi viejo, porque mi viejo, nunca se me hubiera corrido, que me hubiera escrito, toda una carta, muy seco, muy cerrado, ¿te recibían? sí, y claro, mis compañeros, por ahí recibían, como más seguido, y yo, por ahí tardó como un mes, en llegarme a la carta, pero bueno, después igual, o sea, algunas me llegaron, y otras que después las recibí, cuando estaba, cuando volvemos a Mar del Plata, ahí me las entregaron, pero, no sé si era suerte, o qué, que llegaban, ¿las conterrás? sí, 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 las que tengo, sí, 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 algunas, no sé, algunas, no sé, nunca les pregunté, si les llegaron, todas las que yo escribí, pero yo escribía casi todos los días, después si les llegó, no, no sé, algunas sí, porque las vi, pero otras no, y después una cosa, así como anécdota, que tengo una, que una me escribió un primo, estaba abierta, y vuelta a cerrar, y decía, censura militar, no sé, no sé, porque yo la leí, me pareció que no tenía nada relevante, o sea, era como saber cómo estaba, me daba fuerza, viste, que todos rezaban por nosotros, pero nada del otro mundo, es más, yo cuando escribía, escribía, empecé a escribir, y era como escribir una novela, el clima es duro, pero estamos bien, no sé, mucho viento, frío, cosas dentro de todo, más o menos, tranqui, para no, porque no decirle, me estoy quedando de hambre, o me cago de frío, no. que la otra persona que lo lee, se desespere, claro, porque igual no, ellos no iban a poder, desde la distancia, lo único que podés hacer, es un apoyo moral, y aparte, lo que tenía que tener ahí, en ese momento, la verdad, es más de la cabeza, pensar en tener que volver, sí o sí, o sea, no, si te cae la bomba encima, como la que no explotó, hubo una que explotó, hubo una que explotó, que yo, había pasado un ataque, me dice, che, ¿por qué no avisaste vos? y te digo, qué sé yo, si yo también estaba afuera, no, era una bomba que, tiraban, las bombas racimo, explotaban con retardo, porque no había un ataque, entonces, ya no había alerta, no había alerta, no había alerta, caminaba, y, claro, por seguridad, si hay una explosión, de una bomba, tenías que buscar, o una piedra, o algo que sobresaliera, ponerte detrás, y si no, una depresión, y tirarte ahí, porque, para que no te agarraran las esquilas, porque las bombas, generalmente, es hasta la cintura, bueno, te puede agarrar todo, pero en general, si explotan, el metal se desplaza así, lateralmente, más o menos, a un metro, y bueno, y ahí me tuvo que tirar, un charro que yo encontré, y dije, bueno, pero no sabía de dónde, escuchás una explosión, y no sabés si va a seguir, y era porque había, era una bomba de retardo, que no había explotado, no, después las otras que quedaron, no sé, no sé si tampoco, si funcionaba o no, tampoco, le pregunté, es el día de hoy, que todavía hay cosas sin explotar, ¿no? Mirá, esas no sé, pero esas las tenían que haber, digamos, desactivado, porque eran de 500 libras, son 250 kilos de explosivos, ¿y el aeropuerto es activo? ¿Cómo? ¿el aeropuerto es activo? No, pero ese no, sí, está activo, pero no como aeropuerto, usan el aeropuerto militar, ese era chico, ahora nada que ver con ese aeropuerto, ¿entendás? Eso era como un aeródromo, después se lo fueron arreglando un poco, funcionaba creo que en ese momento, no era la línea, el ADE creo que funcionaba, que era el que hacía los vuelos, creo que desde Ushuaia, había una comunicación así más, hasta antes del 82 había comunicación, o sea, había vuelos desde Argentina, es más, estaba YPF, correos, bueno, correo argentino no, el correo estaba allá, en Cotel, y yo no, porque no tenía, mis viejos no tenían teléfono, tenía un vecino enfrente, que tenía un almacén, que tenía un teléfono, que lo usábamos para llamar, pero así en la casa no había, entonces era más complicado, aparte todo el mundo quería llamar, y los que llamaban, eran los que tenían el teléfono en la casa, ¿sí? Igual, ¿tos papás nos enteraron que no llegaste? Claro, sí, hasta que no llegué, ¿no se enteraron que ya llegó? No, ellos no sabían, no, muy emotivo, así, muy, igual al estilo japonés, tiré todo, porque antes de subir al barco, que nos iba a traer, no, alguno, mirá, yo le digo, no te vas a llevar una boina de un soldado inglés, porque la encontró, pero digo, y si piensa que vos la mataste, o que le hiciste algo, por ahí se le cayó, pero el que lo, si te lo encuentran, no sé, yo, por eso, lo único que por ahí tenía eran cartas, pero después cosas así materiales, tenía, había encontrado pedazos de material, y cosas, no, en realidad el tracto fue bastante bueno, o sea, los que, alguno que hablaba fluido inglés, los guardias, digamos, los soldados que nos cuidaban, nos preguntaban, la verdad que se sorprendían de la edad, y que no nos pagaran, que ellos hacían tres años de instrucción, que les daban coche, casa, y tenían sueldo, y si trabajaban el fin de semana, pagaban más, sí, igual a ellos tampoco la pasaron bien, por lo que uno pudo, o sea, posguerra, saber o informarse más, a ellos tampoco fue una vuelta muy, sí, al principio sí, pero después, viste, como todo, después quedan ahí, porque van a decir, no, es tu trabajo, pero el trabajo no es lo mismo un trabajo de ser, digamos, civil que el de los militares, que les toca ir al conflicto. ¡Gracias!